El pasado lunes 1 de abril, dos mujeres residentes en Estados Unidos fueron atacadas con armas de fuego cuando se dirigían al aeropuerto en Comalapa. Hoy la Fiscalía presentó el avance de las investigaciones determinando que el crimen fue por motivos pasionales y descartaron los vínculos del narcotráfico. Que el esposo de la señora Canales Villatoro investiga una aparente infidelidad de parte de su esposa y por ello contrata los servicios de unos sicarios para poder quitarle la vida. Esa situación está claramente establecida con elementos de carácter documental, pericial y testimonial. La negociación que hace el señor Canesa para liquidar a ambas víctimas andaba alrededor de los 26 mil dólares. Eso es lo que había pactado con el sicario. El sicario, el señor Canesa había ofrecido por aparte de esos 26 mil dólares al chofer la cantidad de 10 mil dólares. O sea, ¿el total van a ser el 36 mil dólares? 36 mil dólares, correcto. Es que es un homicidio. Por ese delito ya se encuentra detenido el chofer que transportaba a las víctimas y José Elías de León, esposo de su yapa Canales, quien se encuentra en estado crítico en un hospital nacional debido a la herida de Vale en su cabeza. La Fiscalía asegura que trabaja en dar con los autores materiales del crimen.